Yo pude escuchar niños que me decían, mire yo tuve que dejar de ir a la escuela porque no veía la pizarra. Es entonces cuando pienso, comienzo a diseñar lo que es el programa Ver Bien para Aprender. La provincia de Aswa se convirtió en la ciudad número 11 que recibe los beneficios del programa Ver Bien para Aprender. La Escuela Bartolomeo Legario Pérez fue el lugar de inicio de este primer operativo. Escuchamos al presidente Danilo Medina que decía, si gano las elecciones voy a hacer lo que nunca se ha hecho en la educación. Aquí yo vi una esperanza, una esperanza en la fundación, una esperanza en los estudiantes. Escuchar las promesas del candidato Danilo Medina a favor de la educación en la campaña de 2012 afianzó la fe de Ramiro García en la esperanza de que su proyecto a favor de niños, niñas y adolescentes en edad escolar y con problemas visuales pertenecientes a los sectores más vulnerables del país encontraría apoyo gubernamental. Y así ocurrió. Con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, la que dirige el buen amigo Miguel Bejarán, Bejarán me preguntó, ¿qué se le ofrece? Vine a traerle un proyecto para que la Dirección de Frontera me apoye. Después que lo vio me dijo, este proyecto me parece muy bueno, pero permítame llevárselo al presidente Danilo Medina para que él me dé su aprobación. A la semana me llama el ingeniero Bejarán diciéndome que el presidente le dio su visto bueno y le dijo además que este programa va acorde con su política social de hacer lo que nunca se ha hecho. Entonces nos pusimos de acuerdo con el licenciado J.N. Jaque Gil y él me dijo, yo voy a apoyar este programa porque eso es lo que yo hago, trabajar por el bienestar de los estudiantes. La Fundación Ramiro García en 10 provincias aportó un 17% de la inversión y el INAVI se comprometió entonces a aportar el 83%. La Dirección General de Desarrollo Fronterizo aportó dos clínicas móviles. Nos unimos tres fuerzas para implementar un revolucionario programa y novedoso llamado Programa de Salud Visual, Ver Bien para Aprender. 650 estudiantes comenzaron a ser evaluados por profesionales de la salud visual y más de 40.000 serán beneficiados en un programa que abarcará los centros educativos de los ocho distritos municipales de Asua, que incluirá capacitación de profesores, padres, madres y tutores en técnicas de evaluación de agudeza visual, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y confección de lentes totalmente gratis. Quisimos comenzar la frontera porque la frontera es la región más pobre que tiene nuestro país. Hasta la fecha ya hemos impactado 10 provincias, ya esta es la número 11, la de Asua. En esas 10 provincias nosotros pudimos examinar 210.000 estudiantes de la vista. Ya entregamos más de 20.000 lentes gratis a los niños, 228 cirugías oculares de estrabismo y párpados caídos, así como también más de 20.000 padres que fueron entrenados para conocer cuáles son los problemas visuales que afectan a sus hijos. Estamos en Asua en estos momentos trabajando, el cuerpo de optómetras, oftalmólogos y el personal de apoyo en estos momentos están trabajando, examinando la vista los estudiantes de Asua y ya la jornada de Asua comenzaron el día de hoy, las cuales se van a extender a todas las escuelas públicas de Asua. ¡Gracias!